Hola, buenas noches. Nos encontramos en nuestro Facebook Live del 22 de enero. El nombre de hoy en la noche se llama Los Hombres y la Terapia de Contención. Y me di el lujo de invitar, evidentemente, a un hombre a que nos platique de la terapia de contención, su experiencia como paciente, no, perdón, como terapeuta de pacientes, como papá, como alumno, como maestro, como compañero, como tantas cosas. Marco Rivera, nuestro representante en la Ciudad de Mexicali, Baja California. Hola, Marco, buenas noches. Hola, hola, querida Laura, buenas noches. Gracias, gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido, gracias por acceder. Y bueno, pues yo te voy a dar el micrófono a ti todo nuestro rato de plática. ¿Con qué te gustaría empezar a compartirles a nuestros seguidores? ¿Cómo el mundo de la terapia de contención recordarás que es más bien de mujeres, un 90%, ¿no? Ajá. Pero tú eres hombre y me va a encantar que nos platiques cómo has vivido, cómo, qué ha significado para ti como hombre la terapia de contención. Por favor, arranque. ¿Qué he vivido? Pues es que he vivido varios roles, ¿no? Desde, como lo acabas de mencionar, este, primero como conocedor de la terapia de contención como paciente. Luego como papá, ¿sí? De consultante de la contención para mis hijos, sobre todo para mi hijo varón, que ahorita tiene 26 años, Sebastián. Después, este, pues como alumno de la especialidad en terapia de contención. Como integrante de un staff en terapia en círculo de familias. Ya, discúlpame, ¿cómo, cómo? Taller, taller para familias. Taller para familias. Como coordinador de la especialidad aquí en la Ciudad de Mexicali en dos ocasiones. Como coordinador del diplomado, el abrazo en contención. El abrazo como forma de vida. Como alumno y terapeuta certificado en comunicación inteligente familiar. Bueno, es que ha sido mucho. Este, gracias, gracias. Muy vasto todo lo que el equipo Precova ha hecho. Entonces, quisiera empezar con la dificultad de los hombres para el tema de hacer contacto. Para entrarle a esto, no se habla desde un principio con los hombres de que van a llegar a un abrazo en contención tan catártico, ¿no? Tan difícil, tan duro. Si no, yo creo que no le entrarían, ¿no? Porque si algo gozamos los hombres en este patriarcado, en esta cultura machista, es de la libertad y el poder, ¿sí? Entonces, el quedar abrazado por aproximadamente más o menos una hora para poder hacer contacto con nuestros dolores más profundos, no es nada sencillo. Lo digo, lo vivimos en un taller de familias de un hombre que estaba gritando y llegó la policía y dice, pues, ¿a quién están secuestrando, no? Entonces, no, a los hombres nos cuesta muchísimo trabajo el quedar presos en un momento dado, perdón por lo burdo de la palabra, pero esa es la sensación de nosotros los hombres, de que alguien nos va a abrazar durante tanto tiempo. Hacer contacto con ellos es muy complicado. Entonces, se ha logrado, se ha logrado, no en todas las ocasiones, el camino que se recorre en este modelo de trabajo, terapia de contención, a veces el solo camino a hacer la escalera sistémica. Por ejemplo, no sé si las personas que estén escuchándonos estén familiarizados con ello, pero ir viendo las etapas del desarrollo personal, las etapas del desarrollo de nuestros padres, a veces ahí mismo ya es suficiente, ¿no? Para resolver los conflictos que las personas traen desde su niño herido, ¿no? Estos niños en sobrevivencia que se vuelven unos adultos hasta narcisistas, ¿no? Culpabilizando a todos, a todo el mundo. Eso es lo que más sucede en el narcisismo, ¿no? El otro siempre tiene la culpa y el narcisista regularmente está bien y, bueno, lo que ya sabemos. Entonces, me gustaría empezar desde ahí, desde este proceso de lo que a los hombres nos cuesta trabajo. Uno, hacer contacto. Dos, irnos a este río, a estas cuevas, a estos ríos profundos, ¿no? De nuestras emociones a través de la terapia de contención, que dicho sea de paso, Laura, tengo varias, bastante experiencia en varios modelos y este es el que más recorre esos, esos ríos, esas venas de dolor, de heridas profundas y salen a la luz y salen para sanar, ¿no? ¿Puedes, puedes tú compartir, ya lo hiciste, pero un poco, un poco por encima, ¿cuál es el objetivo de ese abrazo para llegar a tocar esos ríos ocultos profundos en el fondo de la tierra? Sí, fíjate que el que más, gracias, el que más me, lo recuerdo perfectamente, dos de los que más me han llamado la atención es de la reconciliación con papá. La necesidad de nosotros los hombres de que nuestro primer hombre, nuestro hombre más importante en la vida, sobre todo en etapas primarias, ¿no? En etapas de la infancia, es nuestro padre. Esta mirada, esta necesidad de la búsqueda, de la mirada de papá, del reconocimiento, del halago, del abrazo por parte de nuestro propio padre, es una necesidad profunda, sobre todo en los hombres. También en las mujeres, obviamente no, pero en los hombres es que nuestro padre se haya muerto sin que nos haya reconocido que valemos, que tenemos capacidades, que ahí vamos en la vida. Este, es una necesidad profunda en nosotros los hombres. Entonces, cuando a través de este modelo, Laura, de terapia de contención, veo a los hombres gritándole ante la tumba de su padre, obviamente en este proceso de trabajo, ¿no? No me refiero que nos vamos al sepelio, ¿no? Pero sí, este, a través de estas visualizaciones y ver la tumba del padre o el féretro y decirle, papá, me hizo falta esto de ti, ¿sí? Este, y es un grito desgarrador. Yo he visto hombres, Laura, que se levantan. Ya ves que el abrazo de contención es una persona sobre otra para contener. No, pues he visto que se han tenido que subir dos o tres personas, porque la fuerza que sale de estos hombres con ese grito tan fuerte es capaz de volar al que está arriba, ¿eh? Entonces. Es puro dolor. El grito es puro dolor. Es puro dolor. Es esta necesidad, ¿no? Entonces, obviamente he visto hombres trabajando la reconciliación con mamá y regularmente es el reclamo y es el pataleo y mamá no me diste y mamá preferiste a mi hermano, mi hermana, mamá, este, esta necesidad de que nuestra madre nos vea, ¿no? Sí, sí, y este, lo he visto varias veces, pero reitero, el tema más fuerte es con papá. Con mamá es como horizontal, vaya. Con mamá son como muchas necesidades que necesitamos satisfacer, ¿sí? Cerrar esos ciclos, ¿no? De la mirada de mamá. El nacimiento en contención, lo he visto en hombres. Cómo salen debajo de este túnel, ¿no? De este útero humano que se hace en la terapia de contención para tomar la vida de una manera diferente. Sí, lo he visto y luego, y a los monigotes estos, ¿no? Ir al regazo de su madre y tocar el rostro de mamá y los ojos y el cabello. Los monigotes son tus pacientes gigantes, hombres gigantescos. Los monigotes son hombres de 40, 45, uno de 48 años. Pero, pero al final de cuentas, con mis compañeros de terapia de contención aquí en la ciudad, hemos podido lograr esos nacimientos en contención. Cuando el proceso de parto y de crianza en la primera, en los primeros años, en los primeros días, inclusive de vida, mamá se fue, mamá murió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario volver otra vez a este nacimiento en contención para estos hombres sentir la calidez, el amor, sí, el cariño, el afecto. Después de un proceso que nos lleva a demasiadas emociones, el nacimiento en contención, pero sobre todo una vulnerabilidad. Y está bien que los hombres seamos vulnerables. Por eso es que digo que a los hombres nos cuesta más trabajo esto, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ello. Entonces, la reconciliación con la expareja también es una de las que más también me ha tocado trabajar. Esta necesidad de reprochar y de decirle a la expareja, sacar todo el dolor, toda la rabia, el coraje, el miedo que hubo, sí, y los celos y todo lo que hubo en la relación de pareja. Para poder reconciliarse y cerrar el ciclo en paz. Cerrar el ciclo en paz y no estar todavía con esta retaíla de emociones hacia la expareja y poderse abrir a la vida, ¿no? Cuando es, cuando toca separación, por cierto, ¿no? Oye, y dañando a los hijos, hablándoles mal de ese papá que todavía detestan, ¿no? Bueno, las mujeres y los hombres también agarramos a los hijos como basurero, ¿no? Digo, lamentablemente. Sí, los hombres también toman a los hijos y les dicen que su madre esto, que su madre lo... Y pues cuando lo que corresponde es trabajar en terapia. Trabajar en contención, trabajar en este modelo de decir, hay un lugar especial para esto y ahí lo voy a ir a dejar, ¿no? Toda esta basura emocional, todos estos temas no cerrados, sí, se van hacia los hijos definitivamente. ¿Qué has observado en los pacientes después de haber hecho sus procesos de contención? ¿Vulnerabilidad mencionaste? ¿Qué más te ocurre? Después de todo el proceso de contención, Laura, lo primero que veo es sus pupilas dilatadas. Sí, eso es inmediato. Es a los tres segundos de que estamos ahí en el proceso. Es tanto el efecto, ¿no? La fuerza que se saca y el contacto consigo mismo es que dices tú, mira, qué chistoso, las pupilas se dilatan. Eso es lo primero. Y en los días siguientes, una fluidez en el trato, una empatía interesante en los hombres hacia los suyos, no solamente hacia la pareja, ¿no? Hacia los hijos, hacia sus propios familiares, hermanos, padres, etcétera, etcétera. Una mayor amabilidad. Sí, entonces, fluyen. Yo los he visto mucho más tranquilos, mucho más serenos, mucho más entendidos. Para los hombres el tema de la razón y entender las cosas es fundamental, ¿no? Si no, pues son patrañas, son, no sé, cosas de los psicólocos, ¿no? Este, pero cuando lo viven, cuando se dan cuenta de todo el dolor que hay ahí y la fuerza que usaron para sacar ese dolor que se necesitaba. Yo aquí a los vecinos les he tenido que decir, oiga, soy terapeuta de contención, vamos, es verdad, por si escuchan gritos. Porque puede suceder lo mismo que ha sucedido, bueno, que ya nos ha dado risa no recordarlo, lo que ha sucedido, que ha llegado la policía, porque piensan que estamos en otras cosas, ¿no? Oye, permíteme recordar a nuestros, a nuestros escuchas lo que le dijiste a la policía, porque es que a la hora que me dijeron, Laura, ahí está la policía. No, 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 yo dije, yo frente a la policía, no, gracias, Marco, por favor, échame la mano. Y tú les dijiste, bueno, nosotros aquí les estamos ayudando. ¿Cómo? ¿Pusieron en una cara? Pues sí, para que ustedes tengan menos trabajo, porque los delincuentes que ustedes persiguen son los furiosos que ahorita nosotros les estamos ayudando a sacar la rabia. Entonces, así, ¿te acuerdas de tu explicación? Los dejaste con la boca abierta y les dijiste, ¿quieren pasar a ver? Y dijeron, no, no, gracias. ¿Quieren pasar y ver lo que estamos haciendo? Ay, chicos, es que la catarsis es de una intensidad bárbara, ¿no? Sí, totalmente. Y sobre todo, no lo pueden creer los hombres, que somos más incrédulos para este tipo de ejercicios terapéuticos. No lo podemos creer hasta que lo vivimos. Sí, he vivido una reconciliación de un padre con su hijo. Y esta mirada de este hijo, como si el papá fuera la mamá, una necesidad de buscar los ojos del papá y todo este tema de aprobación, ha sido necesario, ¿no? Y este hijo bajar su neurosis, bajar su rabia hacia su papá, hacia su mamá, pegar paredes, romper puertas. Bueno, cuando se ha logrado esta reconciliación de padre e hijo y decirle hijo, así el hijo, como si estuviera en el regazo de cualquier bebé, ¿no? El padre con el hijo, este, uf, es una manza fieras tremendo. La manza fieras, está buena la palabra. Sí, es una manza fieras, sobre todo para los hijos tiranos, ¿no? Cuando se va volviendo muy difícil el asunto. Oye, y bueno, la maravilla que podemos también recordar es que a la hora que se sale todas estas toneladas de rabia, se hace el espacio en el cuerpo para el amor, que eso es lo más bonito de la contención. Que eso es lo más bonito y que se ve con acciones, se ve con acciones, con gestos, con actitudes, con palabras, cómo se va llenando ese vacío a los días después del proceso de contención. Aquí lo que se busca es que no se tarden una semana para que vuelvan a la siguiente sesión. se les da una sesión, se les da, se les ajena una sesión tres o cuatro días después para ver si, cómo va la cosa, si ellos se sienten mejor, si se, si tienen alguna molestia. No sé, no sé si es por mi inexperiencia, ¿no? Al principio decía, ching, a ver, ¿qué pasa? Pero para mí ha sido necesario hacerlo así, Laura, poder tenerlos en contención, no en contención de la terapia de contención, sino en este espacio, y preguntarles, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué ha pasado con tu esposa? ¿Qué ha pasado con tus hijos? Etcétera. Y eso es lo que narran, ¿no? Les cambia un poco la voz, el tono es diferente, las pausas, ya no es aquel hombre de cuarenta y tantos años aguerrido y adusto, ¿no? Cabernícola, ¿no? Cabernícola totalmente. Sí, totalmente en lo reptiliano, y resolver todo a punta de groserías, ¿no? De espetar palabras y todo esto, ¿no? Que nos sucede mucho a los hombres. Entonces, ha sido necesario trabajar con ellos, después de esto, el CIF. El CIF es el modelo de trabajo de comunicación inteligente que tiene ahí el equipo, porque yo me he dado cuenta de que si no había un seguimiento hacia los padres, darles herramientas para cambiar acorde a este cambio, porque sí hay un cambio, eso es importante enfatizarlo. Sí hay un antes y un después, pero si ese después no es acompañado con herramientas y recursos, poco a poco, paulatinamente, se vuelve a los mismos vicios y formas y usos y costumbres de esa familia, ¿no? Claro, claro. Claro, la comunicación inteligente es una forma de continuar una contención verbal, le llamo yo, ¿no? Sí. Porque no te voy a dar un abrazo cada vez que te vea yo enojado, pero sí te voy a decir con empatía, ¿te sucedió algo? ¿Estás enojado? ¿No? Sí, exacto. Te invita a la otra persona a hablar de lo que siente, ¿no? Y desde lo más profundo, a mí como padre de familia me ha servido para, con mi hija, por ejemplo, un día su hermano decidió irse de la casa, ¿no? Él tenía, no sé, 19 años y como voy con mi novia. Y yo, pues, todos estuvimos tristes. Entonces, bueno, sí, todos, todos estuvimos tristes ese día, pero uno de esos días, como a la semana de que se fue, mi hija estaba haciendo un berrinche. Mi hija tenía, yo creo que 10, 11 años, 12, tal vez. Este, estaba haciendo un berrinche por algo que le había pasado con una amiga en la escuela y estaba muy enojada y muy molesta y estaba tratando mal a su mamá y a mí también. Y este, y en eso dio el portazo de la recámara y me molesté muchísimo, ¿sí? Voy y abro la puerta de la recámara y tú a mí no me vas a azotar las puertas de la casa y bla, bla, bla. Sí, y es que estoy muy enojada porque, y me acordé del CIF y empecé a trabajar con ella, ¿sí? En, en este, en este proceso de que fuera bajándose el motivo de su coraje. Hasta que llegó un momento en el que pasó del coraje, fue pasando a la tristeza, ¿sí? Y de la tristeza fue pasando al miedo de que su hermano no volviera porque era con el único que jugaba en la casa porque su mamá estaba ocupada, yo estaba ocupado. Y se suelta llorando, es que si mi hermano no vuelve, ¿qué va a pasar? Se sueltó llorando, la abrazo, ¿sí? Y ahí me estoy un ratito con ella, tienes, bueno, yo le decía, ¿no? Qué bueno que, que muestras tu miedo, tu tristeza, yo también estoy triste. Y la dejo en, en la cama, según yo ya se iba a dormir, todo esto pasó, no sé, 20 minutos, ¿no? Y me voy hacia otro lado de la, de la casa, hacia la cocina, el patio enfrente, no sé, y es, y me sigue, ¿no sabes qué, papá? No, me dijo, sí, yo quiero ser psicóloga como tú, me dicen. ¡Ay, qué bonito! Fíjate lo que hizo ese diálogo. Sí, exacto, exacto, de pasar desde la rabia hasta, hasta ese, ese amor, ¿no? Que le surgió de, de estarme siguiendo y seguir abrazada conmigo, entonces ya dejé lo que tenía que hacer y la, la abracé y ahí estoy. ¡Ay, qué bonita! Trato más, ¿no? Oye, Marco, ¿qué argumento le darías tú al, a hombres, bueno, y nos están escuchando mujeres seguramente también, para motivarlos a que, a que se acerquen a tomar la especialidad en terapia y contención? Hay que decir que está dirigida a psicólogos y a terapeutas, consteladores familiares, no cualquier gente puede tener el perfil, pero, ¿cuál sería tu argumento de mayor peso para, para motivar a, a futuros estudiantes de la contención? Algo de lo que más me gusta de lo que se ha elaborado en el Instituto Preco, que ustedes han elaborado, es los protocolos. Los protocolos de trabajo, ¿sí? Para estas modalidades de nacimiento en contención, de, el acompañamiento en los procesos de duelo, ¿sí? De tomar a papá y a mamá, la reconciliación con papá y con mamá, de trabajar con mujeres que, que han abortado, por ejemplo, ¿no? Desde la contención, ese abordaje tan difícil, tan duro y del que casi no se habla, ¿sí? Y las otras, tantas modalidades que hay en terapia de contención, está protocolizado. Entonces, se vuelve muy seguro, porque es un proceso de trabajo que sí o sí va a desembocar en el amor, va a desembocar en la conciencia, en la conciencia de lo que la persona trae, el consultante, cliente o paciente, como cada quien le quiera llamar, trae, y nosotros como terapeutas tenemos la certeza de que sí o sí la persona va a llegar a esta polaridad del amor y a fluir diferente consigo mismo y con los demás. Le estamos evitando en el camino a los pacientes enfermedades, fracturas, fracturas de relaciones, enfermedades, fracturas, neurosis, seguir con el mismo discurso en la cabeza, de coraje. Divorcios, tres divorcios llevan ya, hijos con varias mujeres, dolor, ¿no? Sí, dolor. Entonces, la terapia de contención es una, es un recurso protocolizado, hay varias modalidades, seguro, para el paciente y para el terapeuta, confiable, para el paciente y para el terapeuta, y que genera esta confianza en ambos de que la persona va a llegar a buen puerto y obviamente sube la agenda, de que sube la agenda, sube la agenda, por dos cosas. Uno, por los resultados con los pacientes, pero antes, mucho, mucho, mucho antes de eso, por el trabajo personal que nosotros hacemos, ¿sí? Nosotros trabajamos como terapeutas de contención cuando estamos en la formación, trabajamos con reconciliación con nuestra madre, que abre las puertas de la abundancia de manera maravillosa, y trabajamos la reconciliación con nuestro padre, que abre maravillosamente las puertas de la prosperidad. Eso ténganlo por seguro. Yo lo he visto, lo he vivido en carne propia, y como coordinador de varios alumnos, habrá unos 20, 22 alumnos, 25 tal vez, acá en Mexicali, que se han formado como terapeutas de contención. Se han formado y se han certificado. Importantísima lograr la certificación porque uno echa las herramientas a andar y uno se pone muy, 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 este, muy pilas, como dices tú, Laura, esta frase, muy pilas para poder sentar en uno mismo, ¿sí? Todo este proceso de trabajo que se vive durante, durante todos los módulos del aprendizaje. Estupendo, Marco. Bueno, y podríamos agregar que cada módulo es una especie de taller vivencial en donde vas a hacer tú un trabajo profundo personal. Entonces, es paralelo. Estás aprendiendo y estás tomando una terapia muy intensa del módulo, cada módulo mensual del fin de semana, ¿no? Sí, gracias por decirlo, Laura. Este, a lo mejor lo quise decir, pero qué bueno que lo puntualizas. Sí, cuando yo digo que mucho, mucho antes nosotros vivimos, todas las modalidades las vivimos. Quienes estamos casados, bueno, pues trabajamos también nuestra relación de pareja ahí en la especialidad, acompañada por las terapeutas de Instituto Preco. Vamos siendo acompañados, vamos siendo guiados y vamos resolviendo muchos temas. Bueno, eso es fabuloso porque, pues nos ahorramos, sí, aparte de adquirir herramientas, conocimientos y una constancia, una certificación que nos avala como tal, nos ahorramos un proceso terapéutico, porque lo que sí hacemos tal vez aparte con algunas de las terapeutas es la constelación, sí, pero es esa parte. Exactamente, pero llevamos lo que sucede en la constelación, lo llevamos a resolverlo acá y es un tema ya, ya visto, ya pasado, ya resuelto, ya, ya diluido, ya no es tema, pues deja de ser. Y por eso le llamamos a la terapia de contención el complemento emocional de la constelación familiar, porque se va a fondo con el dolor y Bert Hellinger lo dijo muy claramente, en la constelación no se resuelve dolor. La constelación se resuelve en muchas otras cosas, pero el verdadero lugar para la catarsis del dolor es la terapia de contención. Marco, pues ya me ayudaste muchísimo para hacer esta promoción, fíjate que estaremos comenzando la próxima generación online, 10 y 11 de febrero, como tú ya sabes, toda la teoría va online y luego hacemos un taller presencial en donde se vuelve internacional y maravilloso, porque vienen de todos los países de América Latina, de España incluso, y pues hacemos ahí toda la práctica que tú acabas de compartirnos. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Enhorabuena y que se llene el grupo, seguramente así será. Estamos en ese camino. ¿Se ocupan más terapeutas de contención en el mundo? Y hombres, y hombres quisiera yo mucho que también ahora tu reseña masculina los haya inspirado, movido, y ya te diré yo cuántos hombres nos llegaron. ¿Cuántos compañeros tendremos? Este, fíjate que ahorita que dices hombres como alumnos, sucedió en uno de los talleres, en uno de los módulos, creo que tú lo estabas impartiendo ese módulo, Laura, donde uno de los alumnos quería parir. Sí, quería parir, es que yo, yo siento, sí, verdad, yo siento, yo siento la necesidad de eso que hacen las mujeres, de sacar, sí, el, el bebé, y yo, bueno, pues es contra natura, pero a final de cuentas es, es un misterio para los hombres este tema de. Y como teníamos tiempo, yo me acuerdo que dije, claro que lo puedes probarlo. Sí, sí, sí. Y fue un experimento muy interesante para él, y creo que para todos, ¿no? Descubrir qué, qué, qué sienten las mujeres cuando sacan el bebé del cuerpo, ¿no? Sí, por lo menos para la empatía, ¿no? De este, de este cuate. ¿Cuántos recuerdos, Marco? ¿Cuántos recuerdos tan, tan lindos? Por otro camino. Sí. Pues muchísimas gracias, Marco. Ok, al contrario. Esto aparece el próximo, perdón, lo estamos grabando antes tú y yo, va a aparecer el 22 de enero, el próximo lunes. Ah, lo vamos a esperar. Sí, 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 sí. Para que lo compartas tú por allá también. Claro, 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 con mucho gusto. Te agradezco muchísimo. Un abrazo, Laura. Un abrazo. Dios, Marco. Chao.